Hospitalizan de emergencia a Gabriel Soto. ¿Se encuentra grave? Quédate que te cuento todo el chismecito. En medio del escándalo de la presunta salida de Irina Baeva de Aventurera y de un supuesto romance con Cecilia Galeano, el actor Gabriel Soto se empezó a sentir muy mal antes de salir a su obra de teatro El Precio de la Fama, la cual tuvo que ser cancelada de último momento este sábado 6 de julio por los fuertes dolores abdominales de Gabriel Soto, el cual fue trasladado de urgencia a un hospital, ya que empezó a vomitar y traía la presión muy alta, así lo dio a conocer el periodista Gustavo Adolfo Infante. Señaló que tenía todos los boletos vendidos de la obra, pero por esta emergencia todo tuvo que ser cancelado. La periodista María Luisa Valdés Doria asegura que Gabriel se puso muy rojo, que no podía respirar y hasta lo tuvieron que sedar, porque le detectaron hipertensión arterial e insuficiencia respiratoria parcial, por lo que está siendo canalizado. Hasta el momento su novia Irina Baeva no se ha pronunciado al respecto. Esperamos pronta recuperación de Gabriel Soto. Soy Marisol Camacho con todo el chismecito del espectáculo y no se te olvide darle clic a la campanita para recibir más chismecitos. ¡Gracias!